1, 2, 3, 4 La suerte nunca ha estado a mi favor Me he tropezado tanto contra el mismo error Apresurado, siempre atado al reloj Desesperado, equivocado en el amor No creí que esto fuera a pasar, que estaba decidido Que sola me iba a quedar, hasta que el destino se apeado Antes que entraras a mis planes, era un vagabundo el corazón En peligro de extinción, mi vida antes era un desastre Tú llegaste a hacerme tanto bien Cambiaste todo cuando te encontré Ahora contigo todo es mucho mejor Difícil creer lo afortunado que soy yo Borraste de mi el signo de interrogación De cada pregunta la respuesta fue tu amor No creí que esto fuera a pasar, que estaba decidido Que solo me iba a quedar, hasta que el destino se apeado Antes que entraras a mis planes, era un vagabundo el corazón En peligro de extinción, mi vida antes era un desastre Tú llegaste a hacerme tanto bien Cambiaste todo cuando te encontré Antes que entraras a mis planes, era un vagabundo el corazón En peligro de extinción, mi vida antes era un desastre Tú llegaste a hacerme tanto bien En peligro de extinción, mi vida antes era un desastre Antes que entraras a mis planes, era un vagabundo el corazón En peligro de extinción, mi vida antes era un desastre Tú llegaste a hacerme tanto bien, cambiaste todo cuando te encontré Uh, 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 uh Yo podría morir.